¡Aplausos! Porque este amor se consume y te quema ¿Qué más hará lo que diga? Si luego hace lo que quiere Si sus promesas no valen nada No sigas más, tienes que despertar Abre tu mente y descubrirás Lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida Que otros curarán tu herida Abre tu mente y descubrirás Lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida Que otros curarán tu herida Sabes que volver a verlo Prepárate, no lo aguantes más Decídete a volar Abre tu mente y descubrirás Lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida Que otros curarán tu herida Abre tu mente y descubrirás Abre tu mente y descubrirás Lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida Que otros curarán tu herida Que otros curarán tu herida Abre tu mente y descubrirás Lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida Que otros curarán tu herida Abre tu mente y descubrirás